Hola amigos de Autopista, el día de hoy nos vamos a adentrar un poco sobre el tema de neumáticos. Les voy a explicar algunas de sus funciones, sus componentes y algunas propiedades importantes del neumático para el vehículo. Como podrán saber, el neumático es el único componente que tiene contacto entre el vehículo y el piso. Por tal motivo es muy importante porque es un tema de seguridad y también un componente que tiene mucho que ver en el desempeño de sus vehículos. Bien, empezamos con la primera parte que serían las funciones generales de un neumático. Lógicamente es transmitir fuerzas y como pueden ver tenemos la fuerza vertical, longitudinal y lateral. Vertical quiere decir que los neumáticos tienen que soportar el peso del vehículo. Longitudinal tiene que ver con la aceleración y frenado. La fuerza lateral siempre se ve cuando van en una curva. Otras cosas muy importantes que entran dentro de las funciones generales del neumático son los temas que están establecidos por la ley. Por lo menos aquí en Europa los neumáticos no tienen que sobrepasar un cierto valor de decibeles. Entonces por eso aquí en este punto tenemos sonido y hoy en día el tema de RR quiere decir resistencia a la rotación ya que tienen mucho impacto los neumáticos en el consumo de combustible. Entonces si ustedes tienen un neumático con muy buen desempeño en resistencia a la rotación, por ende va el vehículo a gastar menos gasolina. Y otra cosa que es muy importante, el neumático tiene que sentar bien en la rueda para evitar que éste se salga ya sea en una curva o por si llegan a tener una baja presión en el neumático. Y algo que es muy importante para las armadoras es una función deseada. ¿Por qué es deseada? Porque el neumático se desarrolla para cada vehículo. Eso quiere decir que las armadoras no van con una llantera y peden el número X de neumático para sus vehículos, sino que conjuntamente las armadoras y las llanteras desarrollan neumáticos para un vehículo en específico. Entonces claro, para la armadora también es muy importante tener bajo sonido. Naturalmente tienen que cumplir con la ley, pero para ellos bajo sonido tiene mucho impacto en confort. Baja resistencia a la rotación, nuevamente aquí está establecido por la ley, pero también quieren tener un mejor desempeño con respecto a la competencia. Y el buen desempeño del vehículo, claro que tienen que ver cómo se desempeña en un piso mojado, en seco, en nieve, bueno dependiendo del tipo de neumáticos que se esté desarrollando. Si está desarrollando un neumático todoterreno, también esperan que tenga buen desempeño en esa área. Entonces esas funciones son tuneadas o modificadas tanto por la armadora como por el proveedor para alcanzar la función que se está buscando. Algo muy importante en Alemania es la distancia de frenado. Hay una revista que le llaman AMS que es Auto Motorsport y hacen pruebas de distancia de frenado y eso está publicado. Entonces claro, ninguna armadora quiere estar atrás. Y otro tema es la durabilidad, ya que si hay clientes que tienen que estar cambiando neumáticos, por lo general en Estados Unidos los clientes son muy severos con este tema. Entonces las armadoras y las llanteras ponen mucha atención aquí en la durabilidad. Quieren que el neumático dure más. Y bueno, ¿cuáles son los errores? Que el neumático no esté bien balanceado. Eso quiere decir cuando lo ensamblan con la rueda, si no está bien balanceo el neumático quiere decir que a lo mejor de un lado va a tener más peso que el otro. Entonces cuando estén manejando el vehículo van a sentir una vibración en el volante o en el vehículo en general. Conicidad, eso tiene mucho en cuando van derecho. Si hay conicidad, el vehículo va a tender irse a la izquierda o derecha. Tampoco quieren un ruido excesivo y tampoco quieren un mal desempeño. Y bueno, otro error es si es de que el neumático se desgasta muy rápido, si tiene una poncha dura o simplemente está perdiendo aire por estar montada en la rueda. Bueno, aquí un tipo de neumáticos. Neumáticos los voy a separar en lo que es el uso, en su temporada y tipos. El uso, puse aquí algunos ejemplos. Aquí hay vehículos de pasajeros, hay motocicletas, también hay bicicletas para vehículos comerciales, para aeronáutica, agricultura y bueno, pueden encontrar otros ejemplos más. Pero ahorita me voy a enfocar un poquito más sobre los neumáticos para pasajeros. Y en la temporada, bueno, casi todos lo conocen, hay de verano, de invierno, cuatro estaciones. También estarían los neumáticos que son todoterreno. Bueno, estos vienen siendo los principales. Y los tipos de neumáticos, hay simétrico, asimétrico y direccional. Aquí les puse un ejemplo sobre eso. Simétrico, si ustedes ponen un espejo a la mitad, lo que ustedes ven el reflejo del neumático del otro lado, si es igual, entonces quiere decir que es simétrico. Este neumático de abajo, como ven, aquí es muy fácil de identificar que no es asimétrico. La parte izquierda es muy diferente a la parte derecha. Y direccional, normalmente tiene una forma en V, y esto es muy típico de encontrar en neumáticos de invierno. Y bueno, esto ya lo había comentado en el video de leyendo una rueda y un neumático. M viene del inglés mod y S de snow, o sea, es para lodo y nieve. Y muy importante, aquí cuando tienen neumáticos de invierno, que tengan la montaña de tres picos con su copo de nieve. Si ustedes tienen solo un neumático con M y S, no garantizan que sea bueno en invierno sobre la nieve. Porque para esta marca no hay ninguna especificación, no hay una regulación, pero para esta sí. Entonces, si su neumático de invierno tiene la montaña con la copo de nieve, ahí está garantizado por la llantera, de que tiene muy buen desempeño sobre nieve. Bien, aquí vemos las partes del neumático. Los voy a resumir en nueve puntos. Si no lo alcanzan bien, muy bien. Aquí tengo un neumático, espero que los pueda explicar mejor. Entonces, la primera parte viene siendo lo que es el perfil del neumático, que es esta parte de aquí arriba. Y esta parte del neumático es responsable para tener una buena resistencia a la rotación o una baja resistencia a la rotación. También en su diseño, si está bien diseñado, tienen bajo sonido y sus canales les permite también tener una buena adhesión al piso cuando es piso mojado. Y también aquí en los neumáticos, donde meten compuestos químicos de alta tecnología para tener un mayor desempeño equilibrado. ¿A qué se debe eso equilibrado? Normalmente, cuando tienen una mejor resistencia a la rotación, luego tienen problemas con el desgaste o tienen problemas en tener un buen desempeño en piso mojado. En la actualidad, con algunos compuestos es tipo sílica, tienen muy baja rotación a la resistencia, pero tienen muy buena adherencia sobre piso mojado. El segundo punto viene siendo algo que en inglés le llaman cap light, que es una membrana que les da la capacidad de alta velocidad. No sé si alcancen a ver aquí. Y de hecho es nylon, son unos puntitos como grises arriba de los metálicos. Aquí es esto lo que le llaman el cap light. Y eso les garantiza o pueden hacer que el neumático alcance una alta velocidad. El punto tres vienen siendo los cinturones. Normalmente un neumático de pasajeros tiene dos. Los que son de uso comercial llegan a tener hasta cuatro o más, dependiendo del uso y del peso del vehículo. El cinturón les garantiza una buena resistencia o rigidez en la curva. Esto lo voy a explicar ahorita un poco más adelante que se debe eso. Tiene mucho que ver con el desempeño del neumático cuando va en una curva, cuando hacen cambio de carril. Tiene mucho que ver el diseño del cinturón. Y aquí en el neumático pueden ver estos puntitos metálicos. Aquí ven las dos capas como en el dibujo. Eso viene siendo el cinturón del neumático. El cuatro es la carcasa. La carcasa la ven aquí también. Es como una telita que llega hasta acá abajo incluso da la vuelta. Va aquí abajo, abajo de los cinturones y del otro lado también. Y la carcasa lo que hace mantiene el neumático en forma. Si no tuvieran la carcasa lo que pasa cuando tuvieran aire en el neumático se inflaría como un globo. Y la carcasa le da la forma que ustedes quieren tener del neumático cuando está inflado. Y el cinco es otra membrana que le llaman miner liner en inglés que esto les permite que el neumático pueda mantener el aire. Sin esa membrana, que la ven aquí en esta parte, sin esta membrana el aire saldría del neumático. Los puntos seis, siete y ocho tienen que ver con la pared del neumático. Aquí lo pueden ver. El ocho, el apex, se ve muy claro en esta parte. El seis, que viene siendo toda esta parte de aquí de la pared del neumático. El siete no es muy claro. Pero bueno, estos tres puntos tienen mucho que ver con la dirección del neumático cuando ustedes hacen cambio de carril o en dirección a bajas velocidades y altas velocidades. Como esta parte aquí pueden ver en el neumático es muy rígido. Entonces eso les da muy buena retroalimentación y muy buen desempeño en dirección tanto a altas como bajas velocidades. Y el punto nueve viene siendo el cordón metálico. Esto lo ven muy bien aquí. Y esto hace de que el neumático se pueda sentar bien sobre la rueda. Bien, ahora pasamos a resistencia de la rotación. Es un poquito más técnico este tema, pero muy importante. Si ustedes van caminando con su vehículo, van andando a la hora que va girando el neumático, bueno, ya los había mencionado anteriormente, el neumático no está completamente redondo. Cuando tiene contacto con el piso, aquí tienen su radio dinámico, hay deformación. Entonces se imaginan que cada segundo ahí se deforma o se comprime y luego hay una compresión acá. Entonces va todo el camino así. Entonces ese movimiento de arriba, abajo, arriba, abajo, tienen como una resistencia a la rotación. Mientras más incrementan la velocidad, más incrementa la resistencia a la rotación. Y de igual manera, mientras más peso tenga el neumático, mayor resistencia a la rotación. Aquí hay una gráfica que viene siendo la fuerza de resistencia de la rotación contra la velocidad. Cuando son estudios teóricos, se considera que la resistencia a la rotación es normalmente constante y solamente sube a una alta velocidad, aproximadamente con 210 km por hora. Pero en la realidad, el neumático a bajas velocidades se puede considerar constante, pero luego empieza a subir un poco, un poco, un poco, un poco. Y claro, cuando llega a una alta velocidad, la resistencia a la rotación se dispara. ¿Por qué se dispara? Aquí les puse una imagen, no se le alcanza muy bien, a ver muy bien, pero aquí puse una línea en rojo. Y cuando está girando, como les mencioné aquí por la compresión y compresión, después de esta, en esta parte, se empiezan a generar unas ondas. Cuando tienen estas ondas a alta velocidad, este es un ejemplo de 280 km por hora, se alcanzan a ver muy bien incluso en un video. Y estas ondas es que hacen que incremente la resistencia a la rotación considerablemente. Y otro punto aquí en esta gráfica que pueden ver, que es muy importante, la resistencia de la rotación contra la presión de sus neumáticos. O sea que si tienen una mala presión en sus neumáticos, la resistencia a la rotación va a incrementar. Aquí pueden ver, mientras menor presión, mayor la resistencia a la rotación. Mientras mayor presión, menor es la resistencia a la rotación. Entonces, voy a poner un video más adelante, como pueden ver la presión adecuada en sus neumáticos. Esto es muy importante porque no nada más tiene que ver con la resistencia a la rotación, pero también con su seguridad. Ahora entramos a lo que es la rigidez a la curva. Aquí les puse un ejemplo muy interesante. Es el mismo neumático, pero este es un neumático especial de carreras. Entonces, aquí pueden ver la diferencia de rigidez a la curva en frío, que es el azul, y el rojo. ¿Cómo se saca esta rigidez a la curva? Bueno, entonces lo que hace, hay una máquina especial que le llaman flat track. Meten el neumático, lo ponen a una carga y el neumático empieza a girar izquierda y derecha. Entonces, cuando va en una dirección, digamos aquí izquierda, lo toman positivo, entonces empiezan a aumentar el grado de dirección del neumático hacia la izquierda. Aquí están más o menos hasta unos 7 grados. Y luego giraría la otra dirección, que es donde les daría aquí la otra curva negativa. O sea que la curva completa realmente viene siendo como una S. Solamente tomé una parte, que bueno, para tomar la rigidez a la curva solamente se necesita una parte de la gráfica. No necesitan la gráfica completa. Y entonces así es como se va generando. Entonces, ponen peso sobre el neumático y empiezan a girar izquierda y derecha a baja velocidad. Bueno, a baja velocidad del giro. El neumático está dando alta velocidad. Y así adquieren estas curvas. Entonces, muy importante, o como pueden ver aquí, en un neumático frío es muy diferente al neumático que ya está calentado. Entonces, por eso en las carreras ustedes pueden ver tanto en Fórmula 1 como motocicletas, todo eso que tratan de calentar los neumáticos para tener realmente esta curva. ¿Por qué es importante? Porque como pueden ver aquí al principio, ustedes cuando entran a una curva empiezan a girar. Por ejemplo, aquí empiezan 1, 2, 3, 4, 5 grados. Y tienen un buen sentimiento de que tienen muy buena adherencia al camino. Pero cuando incrementan más los grados, el neumático frío se declina. O sea, baja su fuerza lateral. Y entonces eso los puede causar que ustedes salgan de la curva. Y como pueden ver aquí, un neumático ya calentado, el comportamiento es mucho más constante. O sea, aquí entran a la curva, van girando, tienen una retroalimentación de que todavía pueden ir más, ir más, y esto se estabiliza. Si está frío, el problema que tiene es que baja bastante. Y esto es muy notorio también, por ejemplo, en karts de carrera, que lo he hecho aquí bastante en Europa. Esta diferencia se siente muchísimo en los karts también. Entonces, pues es muy importante también siempre tratar de calentar los neumáticos para que cuando estén en la carrera no tengan el problema que en una curva se salgan o pierdan adherencia. Y bueno, la rigidez a la curva se toma el punto cero y se traza una pendiente. Y así es como ustedes calculan la rigidez en la curva. Entonces, esta rigidez a la curva, desde el punto de vista teórico, es como ustedes pueden darse una idea cómo el neumático va a trabajar en un vehículo cuando estén haciendo una prueba. Entonces, de la teoría es muy importante que ustedes puedan pasar esto a la práctica porque cuando están desarrollando un neumático y conocen sus curvas, que pueden hacer algunas pruebas, entonces ya pueden saber más o menos dónde están y haciendo algunas iteraciones con pruebas al límite del vehículo pueden retroalimentar sus modelos teóricos y para el futuro pueden ir mejorando sus predicciones del desempeño de un neumático. Entonces, todo esto es lo que hacen las armadoras, por lo menos aquí en Europa, lo que he visto este tema es muy importante. Bien amigos, espero que les haya gustado este video de explicación sobre los neumáticos. Si fue así, no se les olvide darle me gusta al video y si no se han suscrito a nuestro canal, consideren hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.